Los 5 mejores escáneres 3D para crear modelos con Guka Reborn Compré la muñeca Reborn modelo 10211 de las muñecas Guka y estoy encantada con ella. Es increíblemente realista, con detalles impresionantes en sus dedos de los pies, manos y cabello. Incluso tiene las venas en sus pequeñas manos y pies. Parece una verdadera bebé. El peso y tamaño son perfectos para sostenerla y sentirla como un bebé real. Viene con un set de ropa muy lindo y una botella para alimentarla, lo que agregó un toque extra de realismo. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquiera que esté buscando una experiencia realista de cuidado de bebés. He quedado enamorada de la muñeca Guka Muñeco Reborn Néctor. Es maravillosa, con un realismo asombroso en sus facciones, y cuerpo y su tamaño de 46 centímetros la hace perfecta para abrazarla, y cuidarla como si fuera un bebé de verdad. El cojín incluido es un complemento encantador para hacer aún más realista la experiencia de cuidar a Héctor. La calidad del material es excepcional, suave y agradable al tacto, y sus detalles son impresionantes. La recomendaría sin duda alguna para niños, y adultos que quieran disfrutar de una experiencia única con una muñeca Reborn. Acabo de comprar el muñeco Reborn Axel conjunto a rayas azul, y blanco con gorrito acompañado de saquito de muñecas Guka y estoy encantada con él. El nivel de detalle es impresionante, y parece tan realista que me cuesta creer que sea un muñeco. El conjunto a rayas en azul, y blanco le da un toque muy tierno, y el gorrito y el saquito completan perfectamente el look. Además, sus 46 centímetros de altura lo hacen el tamaño perfecto para jugar con él. En definitiva, una compra genial para cualquier amante de las muñecas bebé. Esta muñeca Guka Reborn es increíble. No puedo creer lo detallada y realista que es. Los ojos parecen tan reales y esta muñeca viene con tantos accesorios divertidos. Me encanta que pueda cambiar su ropa, y hacer que parezca diferente cada vez que juego con ella. También es muy suave al tacto y fácil de manejar. Definitivamente recomendaría esta muñeca a cualquier niña o colección de muñecas. Es una verdadera joya. Hola. Quiero compartir mi experiencia con la muñeca Guka Muñeca Reborn Emma Pijamita Gris. La calidad es impresionante, su piel es suave y parece real. Su ropa viene en diferentes piezas, el pijama gris, el babero, la muselina y el saquito rosa, lo que permite cambiar el atuendo de la muñeca de manera sencilla. Tiene un tamaño ideal de 46 centímetros, ni muy grande ni muy pequeña, y las rayas multicolor le dan una personalidad única. Estoy muy feliz con esta compra, y le recomiendo a cualquier persona que quiera una muñeca de alta calidad para sus hijos. Es perfecta. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!